El artículo 192 de la Constitución establece el Presidente de la República es responsable de sus actos de conformidad con esta Constitución y estas leyes. El artículo 121 de la Constitución advierte que el ejercicio del poder por el Presidente de la República acarrea responsabilidad individual por abuso de poder o por violación de la ley. El artículo 46 de la Constitución establece que si el Presidente de la República ordena o ejecuta un acto que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución incurre en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos. La responsabilidad penal del Presidente de la República no es inmune a las consecuencias de la comisión del delito de abuso de autoridad por actos arbitrarios y del delito de incitación a la desobediencia de las leyes. La Corte Suprema de Justicia, en pleno, tiene competencia para declarar si hay o no méritos para el enjuiciamiento del Presidente de la República. La ley establece que la acusación del Presidente de la República ante la Corte Suprema de Justicia es derecho de cualquier ciudadano. El Ministerio Público también tiene esta facultad, según lo establece el artículo 220, ordinal quinto de la Constitución. A la acusación deberán acompañarse los documentos, testimonios, informaciones de nudo hecho u otros medios de prueba que acrediten los hechos sobre los cuales ha de versar el juicio. Recibida la acusación, la Corte Suprema de Justicia debe decidir si hay o no méritos para proseguir el enjuiciamiento dentro de las diez audiencias siguientes a su presentación. Si la Corte decide que hay méritos, lo debe participar inmediatamente a la Cámara del Senado o a la Comisión Delegada. El Senado está facultado para autorizar, por el voto de la mayoría de sus miembros, el enjuiciamiento del Presidente de la República. Hecho esto, el Presidente quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones, tal como lo establece la Constitución que está viva y está vigente. El Presidente ha dicho reiteradamente que no le importa que lo enjuicie. A quienes me escuchan... a quienes no me quieren escuchar... repito, a quienes me escuchan... y a quienes les compete hacerlo... debe importarles... si no lo hacen... no será por falta de causas. Antes de venir aquí... medité mucho acerca de lo que en esta hora... y desde esta tribuna debía decir... un viejo y sabio amigo... me aconsejó... deja hablar al venezolano angustiado que tienes dentro... eso es lo que he hecho... yo no sé si he acertado con lo que se debe o no se debe decir en este momento... solo sé... que he hablado como mi conciencia me lo manda... eso me basta... ¿qué más se puede decir... para sacudir a los venezolanos que me escuchan... y sacarlos de su apatía... de su conformismo... de su cobardía cívica... para alertarlos de lo que puede suceder y va a suceder... si se deja pasar... lo que se está diciendo... y se está haciendo... yo no soy... de los que ven en los escasos dos siglos... de nuestra historia republicana... una morbosa secuencia continua... de fracasos... en el empeño iniciado... en la fecha que hoy conmemoramos... para construir un estado constitucional... no... no... no es cierto que nuestras 26 constituciones sean una prueba... de una sucesión constante... yo las veo... como una secuencia constante de frustraciones... y de la frustración siempre queda la esperanza... que la constancia llevará algún día al éxito... las frustraciones de nuestra historia... están eslabonadas... por una sucesión magnífica... gloriosa... de coraje y de constancia... en la defensa de los principios democráticos... que fueron sembrados... en un día como hoy hace 188 años... de no haber sido por ese coraje y esa constancia... Bobes habría triunfado... en su día... fueron más... fue mayoría... la que siguió a Bobes... y minoría... la que seguía a Bolívar... pero para nuestra fortuna... no todos los venezolanos de entonces... se hicieron soldados de Bobes... y no todos los venezolanos de hoy... son como los que ayer... siguieron a Bobes... he dejado hablar al venezolano angustiado que tengo dentro... porque no somos pocos los venezolanos que estamos angustiados... por las tempestades que van a provocar los vientos de odio... y de ilegalidad... y de violencia sin razón... ni sentido que hoy se están sembrando... es a esos venezolanos angustiados a los cuales le he hablado... para ver si encuentro en ellos alguna empatía de mi angustia... pero no es por ellos... ni para ellos que he hablado... he hablado... por mis hijos... por mis nietos... por los hijos y los nietos... de todos los que tienen hijos y nietos... por ellos he hablado... ellos son los que van a vivir en la Venezuela del próximo siglo... ellos son los que van a tener que pagar y que cargar... lo que hoy hagamos... o dejemos de hacer... para detener... o para dejar pasar... lo que tanto daño amenaza... mañana... mis hijos y mis nietos... no me podrán reclamar el no haber dicho... lo que debía decir cuando pude y debí decirlo... ya lo dije... yo cumplí... ahora les toca a ustedes... se designa... al senador... Carlos Canache Mata... para que acompañe... a su retiro de la tribuna de oradores... al señor Olavarría... a su presidencia... al senador... a su juber. aud ladder Jeff... a su abono... nodzie... no... Sorta la comisión anteriormente designada a acompañar el ciudadano presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, su retiro del hemiciclo. El ciudadano presidente del Senado y presidente del Congreso Nacional se cierra la reunión. El ciudadano presidente del Congreso Nacional se cierra la reunión.